El canal de Panamá vuelve a recuperar parte de su capacidad. Sus mayores beneficiarios son, por orden, Estados Unidos, China y Japón. Tras varios meses de extrema sequía el año pasado, la temporada de lluvias ha destensado la situación de uno de los pasos marítimos más importantes del mundo. Según las autoridades del canal, el número de navíos que podrán pasar aumentará a 34 por día, una cifra que además se irá ampliando. Ya para finales del año fiscal del canal de Panamá, finales de septiembre que termine el año fiscal e inicio del próximo año fiscal para el canal de Panamá, que a partir de octubre deberíamos nosotros ya estar cerca de los 36 tránsitos diarios, siempre y cuando la industria marítima reaccione. Eso supondrá recuperar casi por completo el nivel previo a la crisis hídrica. La sequía provocó que no se pudieran activar las esclusas que ayudan a los barcos a compensar el cambio de nivel de agua entre el Pacífico y el Mar Caribe. Pero es importante que continúe lloviendo para que también recuperen su nivel los ríos adyacentes. Y es que de ese agua también se abastece la ciudad de Panamá, donde viven aproximadamente la mitad de los 4 millones de habitantes del país.